Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance del monstruo del Mississippi Es decir, un caimán de 530 kilos y 530 puntos Y también me encontré con un oso negro diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Ahí enfrente vemos caminando un caimán Vamos a coger el rifle que está cerquita A ver si puedo hacer el lance Mira, se nos da la vuelta Quiero apuntarlo al cuello Hay otro al lado que nos gruñe Se levanta la cabeza y disparamos Disparamos, se nos da la vuelta ¡Un legendario! ¡Un legendario! Vamos a ver otro que sale corriendo Vamos a ver si puedo hacer el lance desde aquí Se ha metido en el agua Pues nada, vamos a recoger al legendario A ver la puntuación que nos arroja Había otro al lado que se nos ha escapado Ha salido huyendo y se ha metido en el agua Vamos a ver la puntuación que tiene Diamante, 530 puntos El monstruo, el monstruo Hemos conseguido al monstruo Puntuación y peso máximo Este es el monstruo del Mississippi Un diamante con 530 puntos de peso Y 530 puntos de puntuación Vamos a disecarlo Y a ver si localizamos al otro animal que salió corriendo Vamos a ver estas huellas de aquí Nada, son viejas Miramos No, mira, si ahí asoma la cabeza Ahí asoma la cabeza Pues voy a intentar hacer el lance desde aquí Vamos a ver Lo voy a agachar Se levanta ahí Aunque van dando Disparamos Ese le hemos dado en carne Vamos a ver Otro disparo No, no le hemos dado Disparamos otra vez Hemos fastidiado la pieza Mira, era un mítico Era un mítico Vamos a ver No, no, no está bien dado No le baja la salud Así que vamos a hacer otro disparo Ya que lo hemos fastidiado con 3 disparos Nos va a dar igual Apuntamos al cuello Y disparamos Todavía sigue vivo Vamos a hacer otro lance Ahora sí Ahora ya está muerto Hemos fastidiado Le hemos dado más de 2 disparos Pero nos da igual Ahora el animal vendrá flotando Voy a poner el mapa Para que veáis la zona donde ha sido batido Y bueno Ya está aquí cerquita el animal Vamos a recogerlo Sí Está muerto ahí perfectamente Vemos la presión cinegética Y vamos a ver la puntuación Que nos hubiera dado Nos va a dar una plata Porque debería haber sido un oro Mira, tenemos una plata 458 puntos Le hemos disparado 4 veces Así que nos ha penalizado La última Ha sido prácticamente la mortal Pero no hemos tenido suerte Vamos a mirar si hubiera Algún otro Animal para hacer un lance Os voy a poner el mapa Para que veáis bien He venido del puesto Avanzando hasta Hacia la costa Y nos hemos encontrado Ahí en el animal Miramos otra vez Y no No vemos nada Así que Me voy al puesto A recargar la munición Que tengo bastante poca Deciros también Que el día 22 Sale un parche Que corregirá los bugs Y saldrá un nuevo DLC de armas Que de momento Hemos visto un 22 De repetición Tipo metralladora Y algún otro arma Que se irá desvelando Esta semana Los chicos de avalanche Vamos a recargar nuestra munición Que tenemos poca munición Del 30-06 Nos vamos aquí a la armería Vamos a la tienda Munición de rifle Buscamos el 30-06 De punta de plástico Un poquito más para abajo Aquí está Y vamos a ir comprando Yo creo que Que sí Con 100 balas es suficiente Y vamos a seguir cazándonos Y dirigimos otra vez Hacia la costa Y subiremos hacia el norte En busca de animales Venga, prácticamente conmigo Tenemos enfrente Un hábitat de oso Una zona de descanso De oso negro Vamos a mirar Por los perismáticos No escuchamos ningún ruido Vamos a ir mirando Entre el follaje Mira, ahí tenemos un oso Ahí tenemos un oso Vamos a intentar hacer el lance No me deja marcarlo No sé el nivel que tiene Cogemos el 30-06 Apuntamos Vaya no Así lo tenemos allí Vamos a ver Ahora que se muestra Silvamos para que se levante No se levanta Pero Disparamos Ese animal está muerto Ese animal está muerto Y ahora vamos a ir A recogerlo Venga, perrete Vamos Si vemos la presencia energética El animal está muerto Venga, búscamelo Ya va perrete buscándolo Como siempre os digo Y no me canso de repetiros Confiar siempre en los hábitats Tenerlos localizados Acercaros a ellos A la hora que nos indica Que es donde Donde van a estar los animales Perrete Y sigue Buscando el animal Ya sale Como una flecha Ya la ha localizado Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Nuestro Nuestro Sonero Ya estamos llegando Ya vemos El contorno Conocido del animal Y no nos queda más Que recoger los perretes Nos reclama Vamos a ver La puntuación Un diamante Un diamante 23,40 Madre mía Un diamante muy aceptable Le hemos dado en el cuello Y en el pulmón Pero ya solamente En el cuello Ha sido una muestra súbita Vemos que La puntuación Es muy, muy, muy Aceptable Lo disecamos Y os voy a ir A poner el mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Donde hemos abatido Los caimanes En esta franja Entre el puesto Y la zona De brevadero Que tenemos ahí Así que creo Que voy a montar El vídeo Con estas dos Preciosidades Que hemos abatido Hoy aquí En la reserva De Mississippi Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima